Según el comunicado, un arma de estas es de fabricación casera. También informaron que fue apresado un individuo al que le ocuparon alegadas sustancias prohibidas, todo esto en hechos separados. Por instrucciones del coronel Francisco Sención de la Cruz, director regional surcentral, y la supervisación por el coronel licenciado Eligio García Montero, subdirector regional surcentral, el teniente coronel Julio Ramírez Lugo, comandante del departamento, instruyó a la Unidad de Acción Rápida de la realización de un amplio recorrido por diferentes zonas de esta ciudad. En otro hecho, fue apresado el nombrado Juan Polanco Ramírez Lugo, de 47 años, detenido en la calle Padre Villini. En momento que éste transitaba a bordo del vehículo marca Honda Accord, el ser requisado se le ocupó una pistola con seis cápsulas para la misma, sin ningún tipo de documentos que acredite su legalidad. Finalmente, en otro hecho ocurrido en la calle 5 del sector Pueblo Nuevo, El Fundo, resultó detenido el nombrado Santos Jerónimo Baez. Al momento de ser requisado, le ocuparon ocho porciones de un material rocoso, presumiblemente crack, dos porciones de un vegetal verdoso, presumiblemente marihuana, y una porción de un polvo blanco, presumiblemente cocaína y dinero en efectivo.